Hoy vamos a hacer un reto, vamos a ver quién clava más rápido de un solo golpe. Bueno, en menos tiempo un clavo, pero vamos a comenzar con un clavo grande y yo con un pequeño. Hasta que lo meta, vas a un golpe, pues. El que hace más golpes va perdiendo. Se va a ser malísimo. Vamos concentrando, vamos concentrando. Dos, tres. Dos, uno, dos. Falta. Ve, entra en mis uñas, no tiene que entrar. No tiene que entrar en las uñas. No, no tiene que entrar en las uñas. No, tiene que entrar todo, no tiene que entrar en las uñas. No, ni falta, venga. Vuelve, ya le gané, ya le gané. Ya le gané. Le gané, le gané. 1, 2, 3 ¡Oye, va a ser 3! Es un fracasado Ya, perdió El nivel de maestro está al 0% Ya está comprobado que los que van al cross no van para nada 1, 2, 3 ¿Espera ese sueldo mole o... Muy lleno. Vale, no va a ganar este...